Me acabo de encontrar esta gran campaña para hacer staking aprovechando este tiempo muerto en el mercado, este tiempo en el que no encontramos oportunidades poderle sacar un rendimiento a las criptos que ya tenemos pues es una excelente noticia para los que son seguidores del canal, KuCoin es uno de los exchanges que más frecuento al igual que Binance y OKEx con el trabajo bastante y revisando aquí un par de noticias que me llegaron al correo electrónico, quiero compartirlas a ustedes esta campaña de staking de Proof of Stake que está lanzando KuCoin con más de 5 mil dólares en recompensas para los que quieran sumarse, es bastante sencillo, la campaña empezó el 2 de junio hace ya una semana, aplica para los tokens de Avalanche, Solana, Nier y CFX como lo vemos aquí en esta imagen, el proceso es bien sencillo, la idea es tener mínimo 100 dólares en cada uno de ellos y hacer staking como lo dice acá dentro de este cuadro la campaña va del 6 de junio al 16 de junio si yo utilizo Avalanche, estos son los APRs a los que puedo aplicar en la piscina de resultados si tengo 60 días mi capital haciendo staking voy a obtener un 6.5% para 30 días un 6% y si participo en el segundo plan que es hacer un staking voy a tener 5.8% con un periodo de redención del staking de 14 días, dos semanas para que lo tengan muy presente estos son los montos mínimos con los que puedo participar, los días para que ustedes los revisen y si les llama la atención poner a trabajar sus criptoactivos sin tener que venderlos o feriarlos con el solo hecho de tenerlos ahí haciendo staking pues estamos ganando algo la segunda competición es este proof of staking competition en el cual va a haber un premio de 1000 dólares para los que estén en este top en el top 1 van a recibir 300 dólares en el top de la posición 2 a la 5 100 dólares y de la 6 a la 10 60 dólares básicamente aquí entre más capital tengamos trabajando pues más opciones vamos a tener de estar en esta escala o en este top de recompensas aquí están los términos y condiciones para los que quieren revisarlo a fondo si aún no tienen cuenta en KuCoin los invito a que utilicen el enlace referido del canal para de esta manera apoyar al canal la creación de contenido y valor y aquí hay otras campañas bastante interesantes para que los que la quieren revisar esta información le den vuelta aquí en el canal ya les he hablado de Tommy Dao este proyecto está bastante genial y aquí acaban de lanzar una campaña para el periodo del 6 de junio al 13 de junio una semana y si queremos participar pues simplemente entramos acá para ver en qué consiste la campaña de Tommy entonces Tommy Net cuya abreviatura es Tommy está listado recientemente dentro de KuCoin y para hacer ese lanzamiento pues están haciendo esta campaña de 50 mil dólares que pueden ser ganados entre todos los usuarios que participen en la campaña y en qué consiste la campaña simplemente hay que primero registrarse obviamente ya deben tener su cuenta en KuCoin recuerden que KuCoin es un exchange que no nos exige o nos limita a tener un KYC entonces por eso me llama muchísimo la atención este exchange una vez que estén registrados en la campaña deben tener Tommy hacer trading de Tommy contra Tether comprar y vender mínimo 20 Tomys y tener el nivel de KYC nivel 1 recuerden que el nivel 1 pues es el nombre y el correo electrónico y un celular eso es el nivel 1 el nivel 2 es cuando ya nos piden comprobar identidad nos piden comprobar residencia etcétera etcétera entonces esa es la primera actividad registro la segunda actividad depositar para todos los que participaron hicieron y hicieron este trade entre Tommy contra Tether y aprobaron este KYC 1 pues va a haber este reparto de 10 mil dólares en bonos a todos los que hayan participado en esta campaña la actividad 3 es la competición de trading donde hay 30 mil dólares de premio entonces recuerden que hay 3 actividades la primera es registrarse aquí va a haber un premio de 10 mil dólares los que hagan depósitos durante este periodo de la campaña van a tener 10 mil dólares se van a repartir 10 mil dólares entre todas estas personas que entran en esta categoría y en la actividad 3 los que decían hacer o participar en la competencia de trading va a haber un premio de 30 mil dólares de acuerdo a este ranking del top 1 al 150 entonces si usted se encuentra abriendo y cerrando operaciones y tiene un volumen considerable si pone por ejemplo un bot a trabajar en el par Tommy contra Tether un bot en el mercado spot recuerden que esto es para el mercado spot futuros no está incluido entonces si usted pone un bot trabajando en el mercado spot con ese par y maneja un buen volumen pues puede aplicar a estas recompensas de hasta 2 mil dólares para el top 1, el top 2, 1500 y así sucesivamente hasta tener del top 51 al 150 se van a repartir 12 mil dólares en proporción de acuerdo al trading aquí están las notas para explicar cómo funciona y para que resuelvan todas sus dudas recuerden que Tommy es un proyecto bastante interesante que ya hablamos en el canal para los que lo quieran revisar y hay una tercera campaña que está aquí con Bolt Inu para los que la quieran revisar pues simplemente participar aquí y también con Edu estas son las campañas que están vigentes en este momento dentro de KuCoin que nos pueden ayudar a ganar un APR interesante por las criptos que ya tenemos en nuestro balance de pronto sin hacer nada, solo esperando que el mercado cambie es una buena alternativa ponerlas a hacer staking con estos APR interesantes y aparte de eso poder participar en estas pools de premios para los que decidan participar en estas campañas esto es todo lo que quería comentarles en este corto video espero que esta información les sea de utilidad recuerden que aquí lo importante es mantener la calma no desesperarse ya vendrán tiempos mejores lo importante es seguir capacitándonos seguir orientándonos seguir investigando y depurando cuáles son los proyectos que realmente valen la pena y cuáles son los proyectos basura o los proyectos scam afinar nuestros bots yo sigo trabajándole muy fuerte al Arby Bot y al Snowball Bot sobre todo estoy esperando con ansias la versión 2.0 que se viene muy muy completa y nada seguir identificando muy bien la información de valor que nos va a permitir posicionarnos para que cuando el mercado de vuelta estemos lo mejor preparados posibles este tiempo que mucha gente lo ve con desidia con fastidio con repulsión yo lo veo con es un tiempo de calma en el que puedo estudiar puedo prepararme puedo investigar puedo depurar tanta información que hay e ir validando a qué vale la pena prestarle mi atención ya que no entonces y sobre todo con el tema de los bots ir afinando estrategias ir afinando pares ir depurando toda esa lista de con cuál vale la pena trabajar y con cuál no entonces yo los invito a que utilicen el tiempo en ese tipo de actividades que créanme que cuando el mercado de la vuelta si estamos afinados si afilamos la sierra como la hemos afilado en este tiempo para los que todos hemos afilado para los que hayamos afilado el hacha en este tiempo muerto vamos a tener un periodo excelente cuando el mercado de la vuelta y tengamos tan afinados nuestros bots y nuestras estrategias que ahí nos vamos a desquitar de todos estos tiempos muertos esto es todo lo que quería compartirles en este corto video nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos